La preocupación es de querer quedarse, no de escapar, no de eso, no hay que escapar, uno de los ejes de la campaña fue de la diversidad, por los fenáforos, por los argentinos, con playas, con el lado atlántico, con el lado pacífico, por ciudades como Cartagena de Índices. Entonces, el posicionamiento que ha tenido ahora que ha sido capital, sede de la cumbre de las Américas, es importante, pero todo eso es imagen externa. Otros elementos, por ejemplo, culturas vivas. Unas vivas es otro elemento, yo estaba allí del ejemplo, de los coreanos. Los coreanos están probando un grupo de hip hop, con mezcla de música, ¿cómo se llama? Tectónica, no sé si se llama una tectónica, no sé si lo bailan aquí, pero es un tipo de música así. Bueno, en total, que este grupo se ha posicionado en la posición de Europa, que acaba de estar en París, y que es un mundo de más impresionante. Digamos, en pocos días, 300.000 gente visitando esa web, y el día de la presentación de este grupo, pues, todo un maquilave ahí, un centro cultural, donde todo el grupo se estudia para tomar curso en coreano, para aprender a cocinar en coreano, para bailar en coreano, y luego, pues, también, las sociedades aquí, para cubrir su vuelo a León, para hacer el agua, etc. Pero son operaciones, este, que se necesitan ahora, claro, coreatamente, no le impusen, sino ahora, que a la mitad es más conocida. Pero la gente fuera no, no necesariamente lo preside así. O sea, aquí hay todo un esfuerzo por sistematizar eso. El tema de la gastronomía, sobre todo ahí, Perú apreció mucho, porque tenía coquetes, porque tiene una quincena de pisos ecológicos, o sea, se producen el tipo de pescado que tienen, que es un pescado muy agradable, porque está la comida del niño, que es muy fría, parece un pescado de mar, pero que hace el lago, y los pisos ecológicos hacen que los vegetales sean, pues, muy agarrados, ¿no? Este, Chuen Lai, por lo suelo, Nima, es una comida china, cartonesa de Nima, porque era más rico que era cartonesa de plantón. Entonces, que las comiencias, no, este, aquí, a los pisos ecológicos, posee una diversidad de vegetales, entonces, el chat suiza de más rico allá del cartón, en fin. En fin, digamos, todo, hay que fijarse en todo esto, en todo el gastronomía, eso es de, ¿cierto?, de presencia, ¿no? Las estrategias comunicativas, también hablábamos que ellos hablan de sistematizar, ¿no? Como la música, que es otro recurso a eso, pega mucho, ¿no? Este, y habíamos identificado, por ejemplo, el hecho de que usted es que más atrevo como el sistema de humanidad, y ha posicionado en el imaginario internacional, y además de una manera muy interesante, ¿no? Porque, pues, los peregrinos vienen de todo el mundo, ¿cierto?, ha habido reportajes de gente que ha escribido en Moscú, yo no sé cuánto tiempo toma caminar hacia el mundo, pero, pues, eso es una cosa, decepcionada, o sea, hay que ver eso, o sea, es una noticia planetaria. O sea, San Diego Compostela tiene patrimonio monumental, y el patrimonio intangible, que está ligado con temas de la religión, ¿cierto?, la perseverancia, o sea, más es este hecho interesante de una peregrinación. O sea, que en el pasado, las peregrinaciones eran tan importantes, eran todos los desarrollos. Carter Mullen, Inglaterra, pues, fue igual a la peregrinación, que se ponen subjetivos a las zonas que no le prestaron en el terreno. Así es lo que ha pasado, y puede ser también ahora. O sea, hay una manera de llevar adelante estas cosas. Yo creo que todos esos aspectos que se están utilizando pueden ser útiles. Déjenme decirles rápidamente, por ejemplo, algunas de las cosas. En esta reunión que hubo en 2007, en Bogotá, pidieron todos los países andinos más México, ¿no?, que recibieron su experiencia y también Chile, ¿no? Y entonces, uno de los desafíos y también dificultades, por ejemplo, que salvo México y Perú, tienen en sus ministerios, una relación más excepcionales, equipos afiatados, ¿no?, direcciones generales o subsecretarías, ¿no? Y así corresponde a la parte de ese ministerio. Los otros países, Ecuador, Bolivia, Venezuela, tienen pequeñas unidades. O sea, es imposible, digamos, atender, desde una cancillería, si no tienes, pues, ahí, un backstopic, ¿no?, una retaguardia, de que no tienes una dirección general. Creo que en el caso de España es que ustedes lo tienen, no hay una dirección general. Algunos mantenemos, en concreto, como un sector general de operación internacional, estructural y científica, creo que no. Entonces, eso es importante verlo. Aquí, yo sé, el gobierno, pero es importante tener una infraestructura para poder proveer, digamos, esas redes, ¿no?, redes asociativas, gobiernos, etcétera, ¿no? Colombia también ha reforzado mucho todo su carácter de apoyo cultural para crear esta estrategia. No solamente aislados, como los estados y la integración con Shakira y con todos los que pueden, ¿no?, con Vives, con todos los artistas, o sea, con todos los que hacen, que son la cara un poco de la Colombia, de la vida nacional. Bueno, ya México nos explicaron que gran parte del soft power de Pista México fue la diplomacia que tiene, pero también estamos haciendo una obra de arte para no haber tenido más incidentes después de lo que ha ocurrido, en el siglo, prácticamente del siglo XIX, ¿no? cuando... Te llamo después, te llamo después. O sea que hay, hay ahí una serie de desafíos, ¿no?, para poder... Por ejemplo, Chile tiene una pequeña unidad y se ha creado una comisión para elaborar una marca país y han juntado artistas. El hecho es que en el 2007 hasta ahora no he sabido de cuáles no han logrado. No. 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 Pero también la cultura es un recurso de la gobernanza democrática. Es decir, ya la cultura es un instrumento de la política política, en el sentido de que gran parte de las dificultades de la vida contemporánea, de los conflictos, son de origen cultural y intercultural. La exclusión, el fascismo, el sectarismo, el fanatismo religioso, todos esos son elementos del tipo cultural. Es decir, ya el tema de la cultura no es un tema solamente del ministro de la Cultura. Los ministros del interior de la Nación tendrían que conocer estos aspectos, porque si quieren promover una política que baje los grados de conflictividad social que existe en la sociedad, la única manera es tener un enfoque de tipo intercultural. Cómo hacer dialogar las diferentes culturas, los diferentes tipos de comportamientos, cómo reducir, por ejemplo, los conflictos de género, los conflictos étnicos, los conflictos religiosos, cómo empujar a una actitud dialógica permanente. Entonces, este es otro elemento suplementario, como para buscar en la cultura, digamos, un recurso de la propia gobernanza a un país. No sé si ustedes se acuerdan, cuando poniéndonos en París, los incendios, aquellos de los dos, siete u ocho, a partir de eso, la clase política ignoraba la diversidad. O sea, si tuvieron que ir a París y quemar coches en París, también, como aquí hay gente diferentes, como ahí, siete millones de los normales, o sea, no tienen un objetivo ideal, pero los principales tienen un futuro, los órganos, las azoteas, que hay gente que hubiera desafiado. O sea, todo el credenciamiento y el manejo del conflicto en la sociedad también es un tema de la vida. Entonces, es realmente importante. Y esos temas los expuestos en este libro, que se llama El Poder de la Cultura, que es el libro de los recursos estratégicos del desarrollo inmoral y la gobernanza democrática, publicado por el Projeto de Cultura Económica, precio 17 euros. Y que no voy a regalar a alguien. El cobre, el cobre, el cobre, el cobre. El cobre, el cobre. El cobre. Y por el cobre, el cobre o el cobre y el cobre. Pero es que, no tío, no hay detallesae que es algunaさん chica. a nivel global. Creo que has dicho muchas cosas interesantes, que seguro que son objetos de interés y de reflexión de los participantes en el seminario. Sabes que a vosotros es uno de los temas que más nos preocupa, sobre todo en la relación de los consensos, comentabas en el caso de China, de ese intento de combatir a un país, etc. No sé si a partir de tu larga y tratada experiencia en el ámbito de la UNESCO y en contacto con los sitios culturales de otros países diferentes, si has podido identificar algunas claves que puedan facilitar la generación de esos consensos. No es un tema fácil, no es un tema fácil. No sé si muchas veces es lo que se plantea siempre, cuál es la marca, que es un recurso indispensable para tener un posicionamiento intracuantical eficiente y reconocido. Si muchas veces es un producto casi de la inercia histórica, o si realmente, como puede, no sé, quizás ocurrir, o puede interesar, en relación a Santiago, que se ha formulado, quizás en términos de Santiago, como una política que, bueno, tiene que ver con una posibilidad interracional, o no. No sé si eso estaba posible en su día a la hora de revitalizar el camino, pero que claramente ha propuesto la generación de la guerra. Y el ejemplo es que hoy, Galicia es en gran medida reconocido en el mundo, a través del camino de Santiago, aunque eso también genera trisensos, ¿no? Pero sí que es importante, o sería interesante, reflexionar un poco sobre las claves, ¿no? Cómo generar los dos sensos, pienso, los actores de los dos sensos, en una sociedad pequeña como la universitaria, o relativamente pequeña. Y con una tendencia tan grande a la fragmentación al medio de cumplir los órganos económicos, sino también el campo cultural, etc., etc. Establecer los consensos es muy difícil. Sobre todo cuando en los consensos existe un peso que tiene una influencia tan determinante de lo que es la política partidaria del campo. Y se ve como indispensable trascender esa política partidaria, de los sectores partidarios que determinan los sectores partidarios del poder democrático, pero que tiene que bascular el presente este sistema a la hora de definir códigos que tienen que ir mucho más allá del día a día de esa política partidaria, porque no estamos hablando de un programa de gobierno. de cuatro años, de cuatro años, de cuatro años, estamos hablando de la vida de la identidad del país y su consumidor y su estado, que puede entrar 15 años, 20 años, que no va a gestionar un gobierno de un colón o de otro colón, etc. Entonces, con el consenso tiene que ir mucho más allá de la política partidaria, porque es el consenso mucho más amplio y, quizás, generado desde otros ámbitos diferentes, sugeridos desde esos otros ámbitos a esos poderes. A esos poderes. Yo no sé si tu experiencia has podido vivir de cerca procesos de definición de esa imagen, de construcción de esos consensos, que para nosotros es una cuestión vital, ¿no? Porque es por ahí, realmente, por donde tenemos que empezar. Hablamos de engañadas, hablamos de tantas historias, hablamos de nuestra industria, y, por donde tenemos que empezar. Pero, bueno, los consensos son básicos, porque si nosotros no somos capaces de definir cómo somos y cuándo construir esos imaginarios, va a ser muy difícil posicionarse a la literatura con un mínimo de reconocimiento. Muchísimas gracias, señor presidente. Jorge Orgélez, qué pregunta es usted, ¿no? Me gustaría, para aquellos que estén bien escenando, ya muy tarde a la idea de la música, el concepto de la psicología, que realmente nos da algo que eh con nosotros. Uno de las autorísticas, que les comentabas, que el control de FGSS de éxito, de asombros, de atractividad, de respetar atractividad, que es un proyecto muy atractivo, que tiene unas condiciones objetivas atractivas, como es una magnífica arquitectura, una proyección, o sea que tiene muchas posibilidades de proyección, interior, exterior, incluso para comentar lo que estamos hablando de parte de país. Objetivamente es un proyecto muy atractivo, pero que genera unos conflictos, pero terribles, muy dirigidos por un grupo criático, y sobre todo que va quedando en la sociedad, y esto es que yo quería hablar a muchas personas que no conocen, que nunca han visitado, y le vayas a hablar negativamente, y claro, si no es confusión que vamos a hablar de la semana que viene, lo primero que dicen es que cuesta ocho mil euros al día, mejor hacer trozo. Y me preguntan, ¿qué le parece a usted? Pues es una confusión que va a tener en esta compañía autónoma, que está, porque es algo que no lo sabe, así dicho, que me parece mal, o sea, esto es una perversión en la propia modo de hacer las preguntas. Entonces, ya no hacemos algo como senso, es de que no ataque, de que si este proyecto lo tenemos en otro país, estoy solidísimo, de que la gente acorda de este proyecto, que es un proyecto inacabado, y eso también genera una distorsión, pero yo estoy pensando que el primer monumento español con un número de visitas es un lugar inacabado, es la Sagrada Familia de Barcelona, que es un patronato que acorde económicamente a esa campaña, que es un país que acorde a los jóvenes. Entonces, me gustaría encontrar luces, encontrar complicidades, eso es también lo que buscamos, complicidades, para seguir adelante. Me imagino que eso también me ha ayudado mucho con lo que ayer hablábamos, y también agradezco a las personas que venís de fuera, y dicen que, pues aquí hay un conflicto, lo que pasa, no se quieren ustedes, pero ustedes dicen que, bueno, pues esa percepción exterior nos ayuda muchísimo, vamos a dejarlo de historias, y a querernos, ¿no? Entonces, bueno, disculpa todo, todo este beso de las ideas, pero es algo que, bueno, que lo vivo y que lo quiero, porque teniendo las características, las objetivas de ser atractivo, ¿cómo, cómo lo vivo? Un ejemplo. Y ya los, 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 los ideas que lo que se crean, para que un tipo de política, que la incidencia en la sociedad, se calcula, que esto se logra más o menos, a partir del decimado de la aplicación, tiene algunos efectos, y más o menos cuando se aguarda, ya se convierte en algo estructural. Si un país crece, digamos, 3 o 4% anualmente, pero crece durante 7 años, pues la incidencia no será mucha, porque realmente vemos el crecimiento económico, a partir de ese momento, a lo que va a venir a ponerse, a generar empleo, redistribución, opero, etc. Estos clientes de planificación han llevado a plantear a los actos políticos el tema de políticas de Estado, digamos, con la idea de un largo plazo. En América Latina los he impedido, en el caso de la conservación democrática chistema, hubo una alternancia, ¿cierto? Y se redujo los gobiernos de pobreza, porque hubo 4 gobiernos sucesivos, la gente tenía una empresa. Claro, en nuestros gobiernos la alternancia es cada 4, 5, 5, 5, ¿cierto? No es como China, es cada dinastía de 4, 5, 5, 5, 5, 5, ¿no? Entonces hay muy poquito, ¿no? Claro, claro. 4 años de gobierno, si no se inscriben en una colección, no opinen en silencio. Pero yo creo que ese es un primer elemento. Y esto también hay que decir lo siguiente, ¿no? De que el hecho de que haya acuerdos básicos no significa que tenga algo más común al mismo. Lo que está creyendo es la trata del consenso. ¿No es cierto? El consenso se utiliza solamente, y aquí voy a pedir a Suárez a Francisco Suárez, que es el que intentó la veranosis de las bases de la soberanía popular. Y ahí viene, en latín, la palabra consensos. O sea, eso es una historia antiguísima. El neoliberalismo la ha vuelto a traer de los años 80 para adelante, pero sin recordar el factor de ese concepto en la problemática de Suárez. Y se dice que estos son solamente entre el consenso, en ese momento, excepcionales de la sociedad. Digamos, hay que invasión. Se pide consenso cuando, por ejemplo, una mayor que invale a España, entonces las cosas se pueden ser derecha y izquierda, sean católicos, protestantes, chicos en grandes. Si se den en cuenta, la diversidad de género y las opciones de la sociedad, la sensualidad, se busca una población nacional. Es para otros, pero en la vida democrática, normal, no. Aunque haya una idea mayoritaria, es un incidente. Es un incidente. Y no necesariamente mayorías calificadas, o sea, no tienen que ser del 80%. Su vida tiene un poco más de 50, 50, 60. La sociedad tiene que ser en su marcha. Y el mandato democrático es que no tiene que esperar ningún adivismo para poder hacer avanzar en su sociedad. Porque el tema del consenso es una granja. Es una trampa porque le da poder de veto a un antiguo. Entonces, yo creo que eso es una pauta que considera, ¿no? Eso es, digamos, para mirar un poco la parte de los estructurales, ¿no? Pero yo acabo de hacer una experiencia, y ese me acuerdo también interesante. Resulta que el tema de la diplomacia cultural es interés solo, y en el gobierno anterior se creó un grupo de trabajo. Entre gente del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Economía. Y la idea de la diplomacia cultural avanzó, y avanzó también que el nuevo presidente, o la anterior al nuevo presidente, ha presentado su mes, su marco general de la política extrema de Guatemala, del 2012 a 2016, el nuevo gobierno. E incluye el tema de la diplomacia cultural, en el punto 8, como una de las bases de diplomacia cultural. Claro, con una visión patrimonialista, en ese sentido, pues, hablar de patrimonial, o sea, culturalista, digamos. Pero está bien, pues, el gobierno era así, también. El gobierno era así, y el general, y el general, otro que les conlina, y el general, otro que les conlina. Y claro, este, es muy interesante, porque Guatemala, pues, tiene una civilización activo de cinco mil años. Claro, el gran desafío es que haces, entonces, tu milagro de la antigüedad. Política, política, económica, etc. O sea, esta posición, de la toda, sobre eso, sí. En reuniones, en colpe, haciendo talleres, a ver cuáles son los cien, los cien, cuando te mantemos esforzados. ¿Cuál es el camino de la historia, de volver también, lluvias, y cada una visita? ¿Y cuáles son los lugares más allá de Picarala, igual también? Pero el hecho es que, de pronto tuvimos una ayuda inesperada. No sé si ustedes escucharon hablar del marco, de la historia de aquí en el 2012. No, ya escucharon hablar antes, no. O sea que sí. Todas las revistas europeas siempre están dedicándonos a eso. El París, el Ita, el New York Times, el Washington Post, etc. El París, el Monro, las revistas, etc. O sea, una campaña planetaria sobre el fin del mundo, ¿no? Para unos es el fin del mundo, para otros es la renovación de la era. Entonces, el fin del resultado de los mayas eran unos unos. Eran quienes eran exactos, así, maníaca y obsesiva, ¿no? Ellos habían calculado el paso de Venus y todo eso, ya lo han previsto, y tienen ahí sus códices, y todo. De todas esas partes lo tienen. O sea, la medición exacta. Que es una primera como un calendario de gobierno que se confundió con ese procedimiento de necesidad. Bueno, entonces el presidente, aprovechando la información cultural y ideal de poder ser informático, por su toma de posición. Alguien de su probable oído. La gente es de la misma comisión de ícono y la edición. ¿No? Entonces, usted va a tener una renovación y la renovación es en cantidad. O sea, básico. En el sistema político una elección es una renovación presentativa. ¿No? Siempre se piensa que el nuevo gobierno va a ser mejor que la cualidad. Eso es. La democracia necesita esperanza. Esa alegría aumentada, ¿no? Esa renovación, ¿no? Y entonces el tipo se lanza con él. Y crea una comisión. Claro. Y el hecho de habernos creado, que ahí metió. La gente que nunca se ha juntado para eso. Por ejemplo, el sector turístico. Que son ávidos. El sector, la Cámara de Turismo, los de la Arteca, pues. Que tiene firme al Estado, pero si te va a ayudar a tres turistas, ahí van. Las consultores están en la Revolución de Bacú. El sector empresarial. Están las universidades privadas. Las públicas. Una comisión totalmente ecumenica. Y claro, con las disposiciones del caso, ¿no? Es que... Porque, pues, mientras... El turismo quiere llegar a un imperial. Porque venga, viste programas, viste programas. Viste programas ya. Le dicen al Estado, yo me pare en esto. Y pongan baños aquí. Y creen un auditorio. Y hoy en día. Toda esa discusión se ha. Pero lo interesante es que... Dice que... Miendo en la idea de la Revolución, porque de pronto... Bajo el tema del Bacú. Se creó la comisión Bacú. El 13º Bacú. En 2012. Los mayas, pues, miden cada... Eh... 5.200 años, ¿no? Entonces, en la cuenta que ellos llevan, dicen... Vamos a entrar el 21 de... De diciembre. A las 12 del día. A 13 de octubre. ¿No es cierto? Y todo eso... Todos los humanistas, europeos, catoneses... Alimentando que todo... Pero... Si el Estado de Guatemala hubiera querido... Buscar espacios en los mayas para eso... No hubiera podido jamás... Si el propio gozo ya estaba montado... Entonces, ¿qué nos vamos a ir por la función? Ya eso está posicionado en el mundo... Y las revistas saben y tal... Y no nos ha costado nada... Ni el mayor... Ni la expectativa... Ni el poder se ha quedado... La verdad de los restos... Están sentidos ahí... Y como hay el tema de que... La gente tiene venida desde el fin del mundo... Pues hemos propuesto a los restos... Para que se pongan un aviso... En el cuerpo... Algo que diga así... Eh... Bienvenidos señores pasajeros... Cumplimos con informar... Que el fin del mundo... Ha sido posteriado... Hasta el nuevo aviso... Atentamente... La administración... No... La administración... No... Claro... Así vamos con eso... La comisión... Igual hemos hablado... Porque pues... Ya estar aquí... Comprar su boleto... Y su reserva... Ya existieron... Unos mil dólares... Por cada vez... O sea... O sea... Que ahí... Tampoco no desmentimos... Totalmente... No... No... Ya todo un programa... No... No... Y también... Compartimos... Un poco... Con México... Para... Y... Y viceversa... Y... Pero hay una gran... Que... Estos primeros... Porque... No se lanzó... Solamente... O sea... Todo esto... Pero... El 15... Tengo... Tengo la posición... Y... En la era... El gobierno se escribe... Y, tal... La situación... Y, entonces... Que genera la comisión... Rápidamente... y tal, pero lo dicho es que en este y mientras, en unos cuatro meses el aumento del turismo ha sido del 12% en relación a la capacidad y todavía no hemos entrado a la pérdida grande de la seguridad va a haber, va a haber compreso para todos los gustos vamos a ver si están muy importantes a la favor la parte de la democrática, los estudios de la biología va a haber un aumento de esos estamos metidos para noviembre en un diálogo de civilizaciones el pasado como como ventana para el futuro y van a ir las seis civilizaciones más antiguas vamos a crear un foro internacional que siempre le hago civilizaciones, porque curiosamente las seis grandes potencias más antiguas no tienen un foro penal de nadie les ha quedado un foro, no se ha lamentado con los chinos, con los hindúes, con los mayas con la gente americana y tal entonces no estaba en el programa de UNESCO pero si podemos no lo ponen a tal seguir porque también se consigue plata con eso con esa idea de la nacionalidad de la democrática de la democrática o sea, te gusta entonces vivimos estamos divirtiendo del cuento ¿no es cierto? pero el cuento vende o sea, que si está con el repartón tiene toda la publicidad tiene todo eso entonces ya no le echamos esa política la gente está interesada y quiere ver el cuestion de cómo va a salvar y tal entonces digo pues esto para mostrar que hay que tener una cierta plasticidad también una cierta versatilidad a través de cómo uno se agarra y este poder sacar el cuento y por el pronto ya aparece la norma como política de Estado aprovechamos esta política con la gente con la gente Gracias. 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 Si es el medio, es el tema del mercado francisco, el país es un país . Así que en el país es un paísざodo. Será una thyroid nacional idea sobre si vas a mostrar una marca electoralidad. Y bueno, es que en el caso del chile, pues. dice, hasta ahora no hemos visto nada sobre si hayan dientes federales y, pero quienes están sacando y ya pegados y lo han registrado. pero no sé si vieron, la marca país en realidad es una imagen de Nazca, que tiene vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y el lanzamiento, el lanzamiento lo hicieron en un pueblo de Estados Unidos que se llama Téu, un pueblito, un pueblos desembarcaron con cocineros, con un ciudadano peruano, con un musical, y bueno, los peruanos, es una visita a los peruanos, todo eso es una, es una, es una, un videoclip, pero es más que una, un documental de cienlos miembros, ahí se cuenta todo, si lo quieran, es un peruano, pero no, es un peruano, y los que llegaban, un poco no hablaban inglés, pero todo eso se dio, y dicen, pero tú has comido, se le he dicho alguna vez, no, te voy a probar, y todo eso se muestra, ese documento ha sido premiado por una media docena ya de redes, de aquellas que hubo usado en el mundo, como la de Canta, Fichal, y junto a ese lanzamiento, si ha tenido un cierto nivel de penetración, eso no lo pueden buscar en la Canta, Fichal, porque, otro concepto, que se decidió, que al interior del país, las empresas que lo deseaban, de cualquier tipo, si quieren tener la marca, según tienen que emitir conciertos a la granja de ciencias, o sea, convertido en una ventanilla, donde todo el mundo quiere tener la, y entonces ahí va, digamos, si se genera una dinámica, porque la idea no solamente es que era eso, sino como promoverlo, como imponerlo, que, digamos, el evento especial se puede aprovechar, y ha seguido dando la cuerda, con una baja curiosa, el sheriff de este pueblo, de Perú, de Estados Unidos, este, se ha presentado un líder, lo ha invitado especialmente, porque la barra peruana, tiene que ver con el fútbol, la barra peruana ha invitado a un líder, y lo que viene el sheriff, pues, no sabe, lo del sheriff, y lo ha invitado especialmente, para jugar un partido de fútbol, que se va a jugar el fútbol o mañana, pero eso lo empieza vigilando, el hombre ya se apareció hace una semana, no en una palabra de español, y va a sacar, es un chévere, con sus hombros, pero la cosa así, la agua remontada, y pues, entonces, se fue a la cancha de Alersa Lima, y ahí toda la prehíza, la zona ya sigue, en todo el que se ha presentado, da con consejos al entrenador, se retona como que el día, y dice, no, tú vas a... No, eso es una, es una mayor avería, pero, de vuelta, la antecipática, humorística, y así, ha seguido, no sé cómo ha seguido, entonces, este, con el pisco también, se cura mucho, entonces, ahora, la barra peruana será, el pisco, que tiene esa barra, y, pues, digamos, la barra peruana y se enche con la barra, no sé, pero, oiga, o sea que, digamos, es un recurso más, no sé, todo para, digamos, sintetizar en una imagen una representación realista, lo que tampoco no lo soluciona todo. Y tal vez cuando no tiene, tiene una imagen más como frase, tiene esa necesidad de audio y demás. O sea, no ha necesitado mucho una parte determinada, pero puede ser una necesidad de su vida. Creo que una de las ilusiones de la búsqueda de un concepto son dos ilusiones. La primera es que sea algo singular. Creo que es necesario pensar en dos conceptos. La segunda ilusión es que se encuentra en un concepto. Solo. Solo tenemos uno. Yo creo que una de las experiencias más ricas en el mundo, más radicales, de intercambio, como es un concepto que podemos hablar de un tema más singular, fuera del ámbito estatal, que es el Foro Susano y Ya. La primera edición del Foro Susano y Ya se realizó en el Pueblo Alérico de la Ciudad Nacional de Brasil, en 2001. En el futuro, en esa primera edición se esperaban 5.000 personas. Aparecieron 15.000. En la segunda edición se esperaban 20.000. Aparecieron 30.000. En la tercera se esperaba 50.000. Aparecieron 650.000. kilómetros. Y ahí el Foro Social Mundial se desplazó a Mumbai, en India. Y después volvió a Puerto Alérico, en su quinta edición. En esa quinta edición, en 2005, aparecieron 250.000 personas. Y eso movimentó en toda la marco de la región. Porque las operarías, los órdenes estaban montados hasta 150 kilómetros. El poder de los órdenes tomaban por el cuarto de agua. Buses que venían para el borde, rompían a los órdenes para las distancias climáticas. Y eso movimentó más o menos unos 250 millones de dólares. Como inyección de la economía local. Después el Foro se desplazó a Venezuela. Después fue a Nairobi. Y ahora se habla de nuevo de volver a Puerto Alérico. No sé si se va a acontecer. El Foro se lo va a hacer en 2013. El Foro tiene su consejo. No tiene una influencia de gobiernos. Contra con el apoyo de gobiernos. Porque se tiene una conexión económica. No tiene una conexión económica. No tiene una conexión económica. Es una cosa que se trae mucho en esta perspectiva. Bueno. Muy importante también en ese sentido. Es que la marca de Puerto Alérico se quedó tan ligada a nivel del Foro. Que, por ejemplo, mucha gente habla así. Ah, ahora vamos a tener un Foro de Puerto Alérico en mayores. El Foro de Puerto Alérico en carácter. El Foro de Puerto Alérico en general. Y eso dio realmente una conexión mundial a la ciudad de Puerto Alérico. Con una caracteriza. Con cualquier información en Puerto Alérico. La idea no nació en Puerto Alérico. La idea nació en Europa. Pero nosotros regresamos en Puerto Alérico. ¿Por qué? Porque en Puerto Alérico en esa época. En 2001. Había unos gobiernos locales. En lo que se llamaba. El presupuesto participativo. Aunque es una manera de discutir el presupuesto municipal. Estaduado. Incluso hoy se piensa en poros nacionales para eso. Donde la sociedad civil participa de la determinación de cómo va a aplicar el presupuesto. Va a ser de 30 a 50 por ciento de un presupuesto municipal. Entonces, vamos a realizar un componente. Porque el presupuesto participativo de esta marca de Puerto Alérico. Entonces, se convergeron. Las ONGs y todo eso. Y hicieron el foro. Bueno. La segunda cosa que hay que salir del foro. No es un evento. El foro es un proceso. Que no solamente se realiza. Periodicamente en el foro social mundial. Pero que desarrolló una serie de foros temáticos. Ahora, por ejemplo. Hay el foro mundial de educación. El foro mundial de jueces. Del poder judicial. Hay el foro mundial de género. Hay el foro social. Eso coincide. El foro. Bueno. Estuve en todos los foros. Estudios. Sí. Él decía. Porque Dios es presentado como una figura patriarcal. No. Pero ahora. Tenemos una teología en femenino. Temos que hablar de Dios. Dios es femenino. Es una diosa. Ahí se sintió una teología. No, no estoy haciendo broma, ni chiste, era hablando como un desprecho, se empezó a ganar de una teología gay, también porque Dios no tiene sexo, Dios no tiene intercreencia, fue una discusión increíble, si no, no lo hubiera visto, pareciera con eso, los teólogos, los teólogos, los teólogos, los teólogos, los teólogos o lo bastante, y ahora están pensando en ampliar el foro mundial de teología para también el mundo islántico, bueno, pero en esa cosa, un poco mismo, yo pienso que es, primero, sería necesario pensar en inserir más fuertemente el mundo de la cultura italiana en ese foro, en ese proceso, como una alternativa, y ahí dentro de las discusiones puedes llegar también a descubrir lo que será, digamos así, la marca Galicia. Segundo, yo pienso que es posible pensar, pero hay que tener un juego muy claro con las organizaciones no gubernamentales, se puede pensar en un foro mundial, no sé si el foro mundial o como tal, pero por ejemplo, como se realiza el foro europeo, hay que tener un foro social europeo, el foro social de la reforma agraria, que es posible también en Valencia, que hay un foro social de la reforma agraria, que se puede pensar, por ejemplo, ya que es un tema tan importante, como se realiza, en un foro mundial de diplomacia cultural, pero hay que estar, hay que estar inserido con eso, no va a tener un foro de la reforma agraria, pero aún es algo evidente que hay que contar, o de la reforma agraria, en un foro mundial, en un foro mundial de diplomacia, también es necesario pensar, grande, y ver, por ejemplo, en esa reunión que aquí está en Chiquichita, a tener una serie, si se puede estudiar, ya es una experiencia, ya tiene una experiencia acumulada, ya tiene libros sobre eso, que quiere, puede contarnos del apoyo del mes, porque es un mesco, está presente en el foro social, no es una organizadora, porque va ahí, también, siempre, cuando dice, a Galicia también está presente, a Galicia también está presente, a Galicia también está presente, pero también preocupado a Galicia, porque no, por preocuparnos, en Galicia presente, pero en el foro social presente, en Galicia, por resumir un tema, digamos, como, que sea la marca Galicia, en el foro social, ya, que realice la marca Galicia, que en el mundo, no, 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 no es que sea algo que sea, así, algo recanal, puede ser algo que alcance el mundo, ya, pero que se realiza en Galicia, vale, es una idea, Y seguro que tendría el apoyo de UNESCO, de UNO, de otras organizaciones. Por ejemplo, se puede pensar, organizar un foro de seporte, a veces algo simple. Entonces habría, por ejemplo, que buscar, no puedo preguntar, después de los contactos, habría que buscar la gente que organizó los foros en la red, sino para discutir cómo se organiza eso, para toda la organización de temáticas transversales, de gestores, de solo un mundo. Yo creo que es un foro de espiritualidad, eso es un foro de espiritualidad, eso es un foro de espiritualidad. O sea, hay, creo que España tuvo una iniciativa, que está en un alimento del diálogo de religiones, pero sí, eso se puede ampliar, a un diálogo de espiritualidades, eso es un foro. Ese sería un tema importantísimo, solamente aquí en Europa, para hablar algo a la guerra, que se compromete un consulmano, que en Francia, en Alemania y en lo que se va a dar más, ¿un foro de espiritualidad, de religiones o...? O sea, creo que ese tipo de ideas conectan mucho, pues, el diálogo de la naturaleza, con el proyecto, por lo tanto, permitirían, sin jurar nada, que a partir de esas circunstancias, probablemente, solo parecerá que ahí es necesario pensar en esta oportunidad, por ejemplo, el foro de teología, el foro de educación, es el foro de educación 1, el foro de educación 2, el foro 3, y así, ¿verdad? Pero eso sería una manera de ubicar, digamos, el del mundo aquí en Galicia. Y ahí, la última cosa, en un foro de esas, lo importante es estimar y educar a todos los que quieren que sea el castellón, el museo o el escritor, todos pueden hablar en su espacio, ¿cierto? Y eso permite una continencia de las circunstancias perante los otros. Se puede presentar, cada uno puede presentar su idea, del foro general, no hay un documento final, pero hay, digamos, hay dos cerdas de documentos finales, porque los que trabajan en educación, hacen su documento, los que trabajan con el gobierno, también que hacen su documento, con su propuesta para eso, pero no saben si mismo. Bueno, quiero preguntar, tal vez, una reflexión sobre los procesos de congases públicas, el proyecto de que se sean informales, es decir, que no es una convención con poder sobre la discoglasia formal, de bienes, de lo realmente, de marquitares, que a través de ser un comportamiento económico xeral, dentro de nuestra visión como administración, se propone un doble fenómeno. Por un lado, es que la visación de imagen de marca no la paga, porque el país no les apaga mejor. Desde el feito, no, no nos enseñe a migratoria, tenemos experiencia clara, que fue, o que era la Sociedad de la Comunidad de los Galogos, o feito de ser galego, o incluso a denominación galego, por un lado, con un carácter pesionativo durante mucho tiempo, que, por otro lado, integraron también en ese carácter pesionativo, o resto de las comunidades españolas, para un poco oficiar lo que era ser un español presidente del exterior. Por lo tanto, por ejemplo, a nivel de la educación pública galega, se hicieron importantes esfuerzos para poder cambiar la imagen que se hagan cerrado en diferentes sociedades, sobre lo que era Galicia, a través de la imagen lo que era ser galego, porque, realmente, los dos inmigrantes que han llegado, o exterior, eran gente, pues, sin calificación, eran gente, sin una formación asistida, etc. Y, por otro lado, estos procesos de información, públicos e informes, también están utilizando la información pública, etc. Se pueden utilizar información pública, no para ser a su propia marca país, sino para la tarea de la turma. Y, algo que también nos estamos viendo, por ejemplo, en los repartos, a la hora de ver dónde se van a invertir las grandes instituciones públicas en España, donde, por la parte no relevante, el trabajo en el deporte es muy importante, para hacer que ponga ese sitio que no, a la hora de pisar, no, inconsciente y colectivo de España, es importante para hacer levantes, y para no ser una forma de desinprovemento oeste, y no pisarse tanto, no es español, que parece que debemos describir todavía, porque ya no con esto lo tenemos. Por lo tanto, el que no ve solo llegar a un consenso para pisar, a no ser más en el mismo país, sino que un proceso pisar, pues, para entrar en una competencia competitiva, contra otras, y probancias públicas, que es decir, no me un escenario ideal, donde todos vamos a pisar a nuestra marca país, para ir de un mundo, sino que unas marcas van a actuar contra otras. Y en ese sitio, yo pienso que es importante, a la expresión en Galicia, de cómo vamos a compartir, de cómo vamos a vivir a nuestra marca país, no con su, porque el español, que tenga una marca propia, marca España, y que hay marcas diferenciadas culturales, de otras comunidades autónomas, y también un espacio común, que en Europa, en donde hay que pisar también, qué capacidad vamos a hacernos, como país, y como pueblo, de poder, conseguir ventajas, pisando una imagen pública, de una imagen cultural, de una imagen social, de una Galicia diferenciada, así importante, que esta, estos esportes de información pública, vayan sobre la diferencia, o vayan sobre compartir, si hay imágenes, lo que, o español, o europeo, que se hacen éxito, no exterior, porque al fin y al cabo, no pisamos imágenes, de lo que no somos, pero también es cierto, que dentro de Fora, hay imágenes solidarias, que muchas veces, no nos estamos utilizando precisamente, de esa imagen que hay de Fora, estamos inventando, una nueva imagen de Galicia, que va a costar mucho más, situada, en otros escenarios, ya va a costar. Bueno, viene, llama la atención, quisiera, apuntarla, también un poco, en los años anteriores, algo que, dijo Edgar, que pareció sumamente interesante, que todavía no se ha quitado, de lo mismo, es esta parte, de, integración, del proyecto, del mundo maya, que no es casual, sino que, en Guatemala, independientemente, de que, se pueda discutir, dónde está la cosa, del mundo maya, a los yucatecos, no creo que les guste mucho, que toquen conservar el maya, este, que decía, que está en Guatemala, preferían desplazarla, un poco más, para que no se quede, pero, eh, qué fue lo que ocurrió ahí, y esto, me parece, en su carrera. Eh, se dieron cuenta, dentro de este, proyecto, de integración, de la mitad, sudamérica, en Sudamérica, se llamó, en un inicio, del proyecto, fuera de la mamá, que ahora, se denomina, como proyecto, en Sudamérica, en Sudamérica, eh, que, uno de los, elementos, más complicados, eh, pero, que podría ser, el mejor utilizado, era la parte, del político. La gente, no iba a ir a Guatemala, si venía, más cerca, de Jancún, Raya del Carmen, etcétera, no. O, si venía, chichenizada, eh, no iba a ir, a Antigua, y si encima, el nombre de San Cristóbal, de las Casas, se denominó, en su momento, como, revolucionario, que era, algo muy similar, que era, un día, que era, en su momento, 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 es como una fotografía, en su caso, En su momento, en su momento, en su momento, eh, entonces, cómo ligar esta parte, y hacer un esquema, en donde la gente, que fuera a Cancún, que fuera a, la Riviera Maya, la Riviera Maya, que fuera a Chiapas, se desplazaba, también, hacia Guatemala, entonces, integraron esto, del mundo, en donde, antes, no se identificaba, tanto, en Chiapas, en Guatemala, sí, en Central América, pero Chiapas, no integraron, Chiapas, en Guatemala, bueno, qué aplicación tiene esto, para que, yo he visto, eh, aquí, que, lo que planteamos, se trata, de una Galicia, en plata, cuando, en realidad, el proceso, de integración, están, como, por ejemplo, eh, hace algún tiempo, tuve la oportunidad, de ver esto, de la, eh, asociación, de cooperación, territorial, Galicia, Norte, Portugal, verdad, en donde, las repercusiones, más importantes, no entendí, muy bien, por qué, si no se lo entendieron, pero, el mayor beneficiado, es el Norte, de tal suerte, que, si uno, quiere llegar a Galicia, por lo menos, desde México, donde resulta, más barato, comprar, un boleto, directo, de ir a Santiago, a Santiago, que es muchísimo, más caro, o cualquier, de los otros, tres, y al final, resultan, más competitivos, por lo menos. En alguna ocasión, de contarles, esta, experiencia personal, dije, bueno, si me resulta, más barato, ir a México, Madrid, Madrid, a Puerto, porque, yo creo que resultará, más barato, ir a México, Madrid, y después, allá, cualquier vuelo, hacer que algo, por lo menos, no sería mi sorpresa, que resultaba, más barato, ir, tomar el vuelo, México, Madrid, o Puerto, que tomar, solamente, el vuelo, México, Madrid, en la misma compañía, en el mismo, ¿qué quiere decir?, salía como 400, o sea, el más barato, ir hasta a punto, quiere decir, que hay algo, que cayó ahí, en esa política, interna, de, integración, regional, para turismo, para, otros, no creo, esta parte, no hemos tratado, este tema, de, la parte regional, desde el punto de vista, turístico, etc., muchas, posibilidades, de trabajar con esto, tanto de Galicia, norte de Portugal, como de Galicia, norte de España, Galicia, Asturias, en fin, esta parte, no, no la veo todavía, y, nuevamente, se me permite, eh, hacer, veo nuevamente, centrado, demasiado en Galicia, con poca expectativa, hacia ahí, con poca visión, hacia, hace, hace un momento, que, a nuestro lado, ver, la imagen, o la, marca, paisanotor, desde fuera, que, consultar, la Galicia, exterior, también, un poco, pero, al mismo tiempo, la, ayer, hablaba, cuál sería el papel, de, eh, del gallego, eh, si es, un poco, la, la, traducción, garaico, portuguesa, algo, diferenciado, eh, yo creo que esa, la institución, también, está, en una visión, hacia adentro, más global, más global, más global. Esas ideas, esos procesos, están presentes, desde hace tiempo, en Galicia, que, sería un mensaje, enorme, pensar, estamos planteando, toda esta visión, de manera, que no tengamos, más allá, de nuestro, muy, muy centrado. Pero, esa, no sé decir, la experiencia, de la, la región Galicia-Norte, de Portugal, es una de las, por lo menos, así se vende, como una de las, más enseñanzas, probablemente, con muchos de, muchos. Y, aquí se hablaba, no sé si, si fue aquí, si fue aquí, ayer por la tarde, por la dificultad, que existe, en Lisboa, para reconocer, Galicia, como una entidad, o no seguramente, se habla una lengua, que era una ley, pero salía, ni siquiera, que, existió, en Lisboa, que está, a cinco horas, en coche de aquí, y entre as élites, políticas e intelectuales, de, do país vecino. Iso quiere decir, que, bueno, que hay moitos desafíos, por diante, por diante, en ese sentido, pero, xente, pues, en el ámbito universitario, se ten, con un dos valores, máis importantes, a hora de, atraer, a estudiantes, o sea, para formarse, en las universidades galegas, esa condición de pisar, del país galego, próximo portugués, próximo español, incluso, no hay moito, ya, realmente, estando en, en Pekín, participei, directamente, asistiu, a unha, universidades, e a universidades, e a universidades, e a universidades, e a universidades, para atraer a profesiones, para ver estudiantes, de esa universidad, que ha máis prestigios que se leite, en la formación, de, 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 universidades, de, , de, de, y, unha das cuestións, das que máis tratamos en Pekín, e lo mayor precedentidade tiña, é esa singularidade, Las personas que vienen a estudiar aquí, interesan nuestras manos, no sólo podrían entregarlos que quieran, pero no importa la proximidad de los oportunidades de permitir que malestarse los oportunidades no gastaran sin ningún tipo de complicación. Creo que ese horizonte está bastante presente en la sesión, en la práctica institucional y en la práctica social. Yo soy muy crítico, personalmente, con los déficits de esa aproximación oportunidades. Pero que no fuimos capaces, a pesar de las inercias que son muy positivas, en el ámbito empresarial y las políticas institucionales, que podrán ser muy exitosas durante las otras culturas, por ejemplo, en el ámbito, específicamente, cultural y el probante cultural, no conseguimos avanzar casi nada. A pesar de que, bueno, tradicionalmente, el mundo cultural, el mundo cultural, el mundo cultural, que va a irse a buscar esa proximidad. Sin embargo, en día de hoy, no existe una ascienda cultural de innovación con presencia y con influencia. Aquí seguimos ignorando, por ejemplo, qué es lo que se está representando en Puerto. Podemos saber lo que pasa en Madrid o lo que pasa en Barcelona. Podemos saber lo que pasa en Puerto. Está a una hora. Y bueno, hay ópera y música clásica. Hay muchos atractivos, hay teatro, muchos atractivos culturais que podrían ser de interés para los videos que estamos aquí. O incluso en ámbitos más prosaicos, digamos, como el deporte, el fútbol, etc. Podría haber una interacción muchísimo mayor y que no se construye. Incluso hay muchas veces que vuelan a estas cosas. Cuando van a Portugal, por supuesto que nos expresen en Galego, es una cosa así, que no me ayuda mucho a ese entendimiento. Creo que, en el ámbito específico del mundo de la cultura, podría hacerse mucho más en relación a Portugal. Ya no digamos, en el ámbito de los aeroportos, etc. Bueno, creo que tienen mucho que ver con grandes estrategias. Claro, la definición de las políticas de transporte del país. Y que ahora, bueno, en este momento de que se se va a entrar al resto, de manera mucho más, mucho más acusada. Pero pensar que dos millones de personas pues vamos a poder competir con un área económica, ¿no? Hay un segundo entorno, seis millones, etc. Bueno, tenemos que buscar las competencias. Y muchas veces se busca más las competencias. Y creo que, bueno, en ese sentido, quizás, o momento que estamos viviendo nos asunde a racionalizar este tipo de políticas y de estrategias, ¿no? Pero eso, esa idea de que, bueno, miramos mucho para nosotros y que, bueno, estamos un poco, la idea de definir políticas, definir escenarios, definir estrategias, como hablábamos antes, yo creo que, tradicionalmente, la sociedad de la vida ha sido bastante grande, por lo propio que ha ido. Y la gloria. Otra cosa es que las potencialidades que tenemos ahora, que son moitas, como hablábamos antes, en la hora de la unidad, no son proyectos. Hay una delicia relevante dentro del país que es ignorada, en muchos sentidos, por el país, porque no se cae, esa peneira, ¿no? Eses 50 factores relevantes, esos 50 creadores relevantes, ¿qué conoce Paco Deiro? Incluso en Galicia. ¿Quién conoce a Paco Deiro? Lo que es un déficit, ¿no? Desde la comunicación, lo cual es el país, que no es capaz de tener un valor, de unificar, de reconocer, a su propia excelencia, o habitual en Galicia, que se recomienda cuando se muestra. Lo que sé, se habló aquí, bueno, pues de Carlos Núñez. Carlos Núñez, que empezó a ser reconhecido como músico, como gaitero, etcétera, etcétera, cuando empezó a tocar con la cita, y cuando apareció, bueno, como un creador reconhecido, fora. A partir de ese momento, la consideración fue un poco diferente, esa manera, con Gaitén, la directora de Cosa, ¿no? Sintomarían, hay déficits culturais, hay formas de ser, únicas cosas que todos reconhecemos, que forman parte de nuestra antropología, y de nuestra psicología, que es muy importante decirle a mí, ahora lo hemos llamado la autoestima, que hablábamos antes, ¿no? Pero, indudablemente, también como decíamos antes, el efecto de contar con una estrategia proactiva de posición cultural o exterior, es un valor esencial como para que la propia cultura se realiza, como un valor por los propios valores. a mí me parece que avanzamos más, dando un roberto, dando ese roberto, que trabajando, pensando, tres meses, dos millones de millones de galeros, sinceramente, por eso que, bueno, esa idea de que, bueno, pensamos mucho dentro, yo por lo menos no la tengo, pero yo pienso que, para valorizar dentro esas experiencias que hacemos, precisamos mucho concurso de fora. Y ese trabajo que se puede hacer para hacer fora, es lo que vaya a garantir, porque en el propio futuro, esa experiencia que tenemos dentro, porque, como que tenemos, pero que no es suficiente. Hay muchas potencialidades, pero necesitamos estrategias y estructuras de suficiencia y de su valor. Y, bueno, ya que este informe sirva un poco para eso, pero, bueno, por ejemplo, no te amo niñas porque tenemos un potencial inmenso, no exactamente en los centros de la vida, que es un actor que está ahí, que tiene a su dimensión, que tiene a su especificidad, pero que necesitamos que la sienta, porque hay moitos factores relevantes por ese escenario. Entonces, ahí hay un espacio, o espacio tradicional no asistencialismo, dependiendo de las formas culturales, etc. Pero, realmente, o capital social, o capital relacional que representa al diánsito, va en bonito, reisará, o sentido, los propios de los lados, que no podemos imaginar, debemos de aproveitar, reformar, renovar, modernizar, etc. pero también abriendo, otras posibilidades, que nos brindan actores que están fuera, y que están muy integrados en las sociedades del destino, y que os son mucho más especializados. Las nuestras pretensiones, como yo, esas serán las pretensiones, que nos permiten que os fan poco idóneos para representar las políticas que nos interesen. Si, falando un poco sobre lo que estaba comentando ahora, repito, tal vez, o mayor problema que podemos ver que las ganaderías de no formales, ya que está fuera las entidades de la Vega, que, si, o país donde hay mayor representación porcentual de los galeros y de los demás entidades, Uruguay que representa un 30%, que a media está entre un 5% a un 12% de representación danosa de otros ciudadanos de los exteriores y las entidades de la Vega. O que sí es cierto que aclima la conformación de un gran logístico exterior que sirve un poco precisamente para mejorar y para colectuar toda la procesión exterior, tanto la economía como la sociedad de la Vega. O gran problema que les plantea, aunque nos plantea en cada vez que les comentamos esto, es que nos mantemos a formalidades suficientes para dar una línea de continuidad a los imágenes. Por lo tanto, los cambios de gobierno, los cambios de situación reflíctense directamente en la imagen de Galicia que estamos ofertando hacia afuera. Inclusive, hay una imagen de Galicia que queremos que otros vendan en los propios nombres los galeros. por lo tanto, no es tan importante, por lo menos fijar, un mínimo común denominador lo que debe de ser la marca de Galicia para efectuar en el exterior. Y aparte, un mínimo común denominador que debe de ser consensuado, por decir, sí consensuado, para que hagan una transmisión de este valor por lo largo del tiempo. Por lo tanto, que podamos tener un retorno de los esforzos que hacemos. Esforzos que están ya para hacer muertos. Muchísimo. Tanto en el ámbito empresarial, como en el centro de su movimiento cultural, como en el ámbito de organización de las nuestras comunidades para transformarlas, transformarlas de aquellas iniciativas y de aquellas integranzas que cumplían los económicos en el 2020 a la necesidad que tenemos ahora de que las entidades de la región sirvan también como paisadores claros de las esencias culturales y socioeconómicas de la región. Mientras desde dentro no pisemos que aquello donde no debemos de hacer transformación por cambios de gobierno, que debe de seguir una línea de continuidad de cómo París hace usted Dios, nos vamos a a conceder pisar una marca de París clara y sobre todo una marca de París diferenciada. Así que sepa que esto es lo que estamos haciendo. Es una cuestión para que como el día de a través de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. para hacer una visión. Necesitamos crear esa cultura. Hay dos veces que se pueden hacer la catora con fiesta, pero hay otras que necesitan otro tipo de visión. Porque si no, es imposible. Es más generalmente imposible, porque el problema es la historia de los mercados y el tema de riesgo, pero el tema de la confianza es fundamental. Y cuando uno actúa con personas o entidades que tienen cierta la elevancia, se quebra esa confianza de que volver a recuperarla es una manera de complicar, si es posible. Y a veces uno guarda el otro. Y todo ese inmenso potencial en una sociedad globalizada como decíamos os en día. No somos a un mundo globalizado. No estamos en un mundo desde hace mucho tiempo y no somos capaces de poder sobrevivirlo. Y por el claro, por el objetivo, por el objetivo, y por el objetivo. Y el problema está aquí, con esta forma. Y si no se trata, además, de pensar en dónde nos vamos a asignar, si no es imposible eso es que los próximos años, en lo propio. Incluso en muy pocos años, se ha cambiado con manera radical. O sea, está el presidente de Galicia buscando basura, o están buscando, entre los inversores de la León, capital para reflotar a Galicia y al fin, etc. O sea, no estamos en aquella idea de que, bueno, que nos vamos a asignar, nos alias para que los pueblos se invertir. Porque no, la clave, que aquí, que es para que se aporta una gran continuidad. Y ahí hay una, con dos textos, fundamental, en nuestra cultura de la Ciencia. Nos enseñaron muy desgracia. Nosotros nos parecíamos un pequeño recorrido y lo retomamos dentro del día de la Ciencia. Gracias, señor presidente. Esperemos, además, que esto se hace, y que en dicha de una colaboración, en los próximos años. ¿Qué tal? 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 ¡Gracias!